Luis, bicampeón, a punto de tomar la salida. ¿Ganas? Con los nervios y la tensión del momento. Bienvenidos a Zara, Efren, veterano de la selección ya. ¿Cómo lo vemos, Zara? Bueno, buenos días a todos. Nada, ya preparados para el motel. Aquí estamos con Efren Segundo. Y a Zara, ya la selección española. Señora, otro mundial, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Muchas ganas. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, ambiente increíble el de estos campeonatos del mundo. Aquí justo en la zona de salida, cuando quedan menos de 15 minutos. Bueno, fuerza a todos. Buenos días, estamos aquí en Castellón a gusto de largar. Soy Iván de la cuña de Chile, así que mucha fuerza a todos los chilenos. Y gracias por el apoyo. Venga, fuerza a Chile. Buen día, estamos aquí en Castellón, en Peñagolosa. Con un equipazo y con un día increíble. Yo creo que hoy es un día para disfrutar, para correr todo lo que podamos. Y a ver si conseguimos un resultado al nivel de los del año pasado en Italia. Y, bueno, intentaré, ya sabéis que no puntuó para el equipo, pero intentaré ayudarles todo lo que pueda, animarles todo lo que pueda y hacer el mejor resultado individual para demostrar que somos los mejores. Vamos. A ver, no sé si era Pablo, puerta. Hola, Adriana de Buenos Aires, Argentina. Hola, Adriana de Córdoba. Hola, Adriana de Córdoba, Argentina. Hola, Tania de Córdoba. Muchísimas gracias a ti, para que haya mucha suerte. Que ganen mejor y que el mejor sea lo que los otros que hagan. Bueno, señores, ¡au para Argentina! Hola, aquí, preparada, para un monedado, con muchas ganas. Sí, es un poco temprano, pero bueno, supongo que todos hemos salido poco y todos estamos igual aquí, con la misma ilusión y ganas de correr este campeonato en el mundo. Muy bien, mucha suerte, Ragnar. Gracias. Muy bien, Casey Morgan, back at Spain again for a race, this time Trail World Championship. ¿Feeling good? Feeling good, yeah. Feeling a little sleepy, it's still very early in the morning. Okay, well, enjoy. And, well, you certainly feel quite comfortable here. Yeah, yeah, I feel at home. Okay, ready for a medal as a team? Well, let's hope so. We'll try our best. Good luck. Thank you. Good luck.